¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otras más en el canal Estamos en los Skywars Ya me cansé de jugar los juegos del hambre Malditos hackers Vamos a jugar con Kekid Este tarda dos minutos y medio en aparecer Este inmediatamente te pone los efectos de empuje y retroceso Pero este me gusta mucho Que es el de teletransporte Que es como si tuvieras una enderpearl En que espero ya Y en alguna actualización la agreguen Sería bueno, dejen veo Que me tengo que acomodar, que estoy mal acomodado Uff Uff, si vieran Que me acabo de grabar una partida Donde jugué varias partidas De los juegos del hambre Y dos hackers Me la hacen pero bien Ay, ay, ay Es que en serio, en serio Los hackers son mala gente a más no poder Este, si ustedes conocen a un hacker Si ustedes lo conocen a uno Rómpanle la cara de mi parte Rómpanle, rómpanle su cara Pero, pero que, que, que Ah En serio, en serio Ay Ya, ya, ya Vamos a jugar Ya estamos en otra partida Vamos a A los Skywars Ya si la cago aquí Ya sería épico Este, en un minuto Ah, ya tenemos Es que no, no, no me abría El, el maldito cofre Este, vamos a poner esto Vamos a llevarnos el pastel Botas, ya tengo Casco paquete Tenemos muchos bloques Hechos para ir al centro Y justo, justo Descobrimos la, 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 la La, la, de esta equipación De, de, como se llama De, del teletransporte este Este, mientras nadie se le ocurre Ir al centro Todo va a estar bien Porque ya saben que en el cofre del centro Siempre hay cosas buenas Tenemos bolitas Para tirar al que Al que, al que Al que nos caiga mal Mmm, 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 mmm Una espada más buena Si ya la vi Este, vamos a llevarnos esto Esto Y yo creo que con eso Ya, ya la armamos Esta está ya Pero es que va a ser Casi, casi imposible Este, vamos a equiparnos La, la espada Mmm Ah, pero ese está yendo Ese otro si está yendo al centro Este, este, este De aquí va a caer Por el poder de Bueno Hasta ahí llegó el chiste Por el poder de mis bolas Este, ya, ya tenemos el teletransporte Y les vamos a hacer la, la jugada La jugada, la jugada La, puta madre Ay, no, no, no Soy más malo que nada Oh Rayos Eso ¿Te caes? No, no me caigo Ah, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué, qué, qué, qué arma había ahí? Una espada de hierro, creo Este No puede ser Es que Ay, 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 ay En serio En serio Hay días que, 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 que No, no, no No vale la pena jugar Creo que, que hoy Tuvo que haber sido Uno, uno de esos Pero vamos a Vamos a seguir Aquí, aquí, aquí Así No sé por qué Eso se construyó más abajo Ah, que este tipo No acabó de construir Aquí su, su este Vamos a poner esto Ay, 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 ay No sé por qué Presiento que, que, que Que voy a morir De una forma absurda Pero absurda No, lo, lo que le sigue Es más Siento que alguien Me va a tirar una Una bola de nieve Este Vamos a poner esto 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 Y el tipo no se da cuenta De mi presencia El tipo no se da cuenta De mi presencia Muere, 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 muere Muere, 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 muere Tiene, tiene, de madera Tiene ¿Qué, qué no coge el cofre del centro? ¿Qué? Es tonto, es tonto, es tonto, es tonto Me mató, ¿verdad? Mierda Se los dije Iba a morir De una forma absurda Seguramente Se puso el El del brawler Este Que vendría siendo este Este que te aumenta daño a las armas Y te da empuje Uff Ya, ya, no importa Vamos a Otra vez a recoger este Y vamos a Intentar jugar otra Ya sé Uff Nos tocó directamente a la del centro Vamos a aprovecharlo esto Y vamos a seguir una estrategia Esta vez la estrategia va a ser construir el puente Tal lo más que podamos Ya después ya lanzamos el teletransporte Nos teletransportamos al centro Ese tipo no sé No sé por qué no recogió el El este El cofre del centro Que es normalmente donde Donde están las cosas buenas Uff Bueno, vamos, vamos, vamos al suelo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Se queda trabado el tiempo No sé Por qué Pero eso me da mal augurio Y ese mal augurio Significa que no se me van a aparecer las cosas Tengo A veces es lo que pasa Que se buggean estos cofres Este Vamos a tratar de llevarnos todo esto Porque Porque estoy viendo Estoy viendo Que me va a trolear esto Me va a trolear Y me sigue troleando No puede ser Esta ya va a ser la última partida Ya Tomar por culo Que, 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 que Que le den esta partida Porque no No, 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 no No quiero No quiero seguir Jugando Así Porque Porque me faltan pantalones Para que recojo esta Nos llevamos el pollito Nos llevamos unos bloquecitos Este Botitas Que estas son mejores Vamos a equiparnos Esto Esto Y esto Estábamos más o menos equipados Tampoco es Es la La gran cosa Este Este otro tipo Ya va al centro Ya va al centro Ya va al centro Venga, venga, venga Venga, venga Es que quiero ir a avanzar rápido Pero Ya, ya me apareció El teletransporte Ahí está No puede ser 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 Sí puede ser Sí puede ser Sí puede ser Eso sí Ya está muy jalado Pero ya ni modos Ahí está Ya de perdida ya tenemos algo Nos podemos defender con esto fácilmente Ese tipo ni siquiera la vio venir Y saben que es lo mejor de todo Es que El este El maldito teletransporte Se aparece cada minuto Tenemos olitas de nieve Tenemos olitas de nieve Vas a caer tú Ya se dio cuenta Se dio cuenta, le dio frío Y ya no quiso venir Este, vamos Ay que se me empieza a ir la voz Ya después de comentarme un rato Ya se empieza a ir la voz Vamos a recoger Nos vamos a alimentar a puras manzanas Este, no sé dónde está Ya me apareció el otro teletransporte Así que, ¿por quién vamos a ir? Creo que solamente nos falta este tipo Uff, estoy a punto de jugármela Porque posiblemente no le atiné Voy a esperar a que empiece a avanzar allá Y ya Y ya No puede ser 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 No importa si se llega a caer al suelo Eso no me teletransporta al suelo Evidentemente Ay, ay, ay Soy más malo Soy más malo que la América Así de fácil Quiero construir para allá Pero antes vamos a revisar Que no haya por aquí Algunos pantaloncitos O algo De cuero no me interesan ¿Para qué agarro el casco? ¿Qué está haciendo? Ah, pues sí, quedan dos Ay, sí, serio, baboso Este, vamos a llevarnos esto, esto Vamos a equiparnos la pecherita Esta buena Bueno, buena Entre comillas Este, este En serio Solamente hay pantalones de cuero Pues Ya tenemos el teletransporte Ya, ya me di cuenta Uff Quiero, quiero tirarlo Quiero tirarlo Pero No, no No le di Mmm Vamos por el campero Por el otro Por el campero Yolo Yolo, 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 yolo Unta, 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 unta Unta, 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 unta Unta Soy más malo Soy súper, súper malo Esto nos descuenta dos corazones Esto, esto espero que me dé para El tiempo suficiente Ay, que se equipe, que se equipe Le voy a caer de sorpresa Este, de hecho Me la voy a jugar Me la voy a jugar A que sí le doy A que sí le doy No Y para dónde salió No No Ay, vamos a tener que esperar Nuestro tele Aquí está Nuestro teletransporte Jejeje Jejeje Ehm Va a ir, va a ir al centro Va a ir al centro Esto es casi, casi seguro De que va a ir al centro Así que vamos a esperar A que caiga Y justamente en este momento Aviento el teletransporte Aviento el teletransporte Y le caigo de sorpresa Y le caigo de sorpresa Y le caigo de sorpresa Toma, toma, toma Toma, toma No puede ser 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 Gane Ufff En serio Sentí que ya me Ya me cargaba el muerto Pero ganamos, ganamos una partida Aunque sea el teletransporte Ya ven como me gusta Hasta aquí voy a dejar el video Nada, nos vemos hasta la próxima Y... Adiós No pensé que iba a salir algo más espectacular Pero no